Y son más de 180 portadores de tradición, 1.600 artistas y 44 agrupaciones en concurso que acoge el legado de la Casa Grande. Además, se espera recibir al menos 37.000 visitantes. Precisamente me encuentro con una de ellas. Bienvenida a Telepacífico Noticias. Cuéntenos cómo ha disfrutado esta edición del festival. Buenas tardes. Disfrutar esta edición de primera vez en Casa Grande con el festival de Petronio Álvarez, para mí como negra y exponente del Pacífico, para mí es un orgullo. Ha sido una muestra en escena espectacular. Ha venido mucha gente y estamos esperando gente de todas partes, nacional e internacionalmente, porque el Petronio Álvarez, los negros y negras del Pacífico, lo hemos posesionado en una manera que tú no te puedes imaginar.